¡Vamos a meterle la tela! Y terminamos pues embarrados totalmente al llevar una bonita Navidad a algunos niños de un nido llamado Gotitas de Amor. Hoy en Tu Negocio, Tu Marca vamos a hablar de otro tema que es muy interesante. Ya saben, mi nombre es Jorge Ayulo. Estamos en Tu Negocio, Tu Marca aquí por Radio Capital, Capital Televisión, Capital por la web también, capital.com.pe. Pueden vernos por Señal Abierta Digital 3.1, Claro TV por canales 15 y 515, el 515 es HD y el 552 de Movistar TV. Vamos a hablar acerca de las ideas de negocio. ¿A quién no se le ha ocurrido en alguna oportunidad una idea de negocio? Tal vez caminando, sentado hasta en el parque, en el micro, en el taxi, esperando en una sala de espera o no sé, en cualquier lugar. A nosotros se nos han ocurrido ideas de negocio. Probablemente un sinnúmero de ideas que hemos tenido y hemos pensado rápidamente cómo poder llevarla a cabo, qué necesito, cómo poder, no sé, identificar qué debo hacer en temas de marketing, cómo puedo marquetear, hasta se nos puede haber ocurrido el logo, a quién debo contratar, si tengo que alquilar una oficina, si lo puedo hacer en la cochera de mi casa, si lo puedo hacer en mi sala. Hay un sinnúmero de ideas que a muchos de nosotros, bueno, a casi todos supongo que nos han ocurrido y en realidad siempre lo más importante es saber si esa idea de negocio es viable o no. Porque muchos hemos tenido oportunidades o ideas de negocio que finalmente, por ciertas razones, las hemos dejado de lado porque dijimos, no, eso no se puede, así que mejor lo dejo ahí nomás. Entonces, y a veces hemos llevado proyectos que los hemos pasado no solamente al papel, sino hasta al Excel, a una computadora, y hemos dicho, puede ser o no puede ser, funciona o no funciona, hemos hecho hasta cálculos matemáticos sin necesariamente ser especialistas en el tema, hemos hecho cálculo financiero, necesito un crédito bancario, y a veces nosotros hemos preferido una idea sobre otra en alguna oportunidad. Entonces, el tema hoy día que vamos a tratar es cómo saber si una idea de negocio es viable, si es buena, si puede llevarse a cabo, si puede perdurar en el tiempo, cómo puedo hacer para finalizar a mis clientes, cómo puedo hacer para elaborar estrategias de ventas, si necesito un crédito bancario, si necesito alquilar un local, si necesito, no sé, poner una página web, si necesito vender solamente por Facebook, tal vez no necesite un local, tal vez no necesite, no sé, algún permiso especial municipal porque no voy a tener un local comercial, sino un local a puertas cerradas, si necesito una movilidad. Hay un sinnúmero de factores de los que vamos a hablar hoy día con Fernando Ponce, él es coordinador de Startup de la UPC, Startup UPC, y él conoce también del tema, él tiene una metodología, se han centrado mucho en el tema de los emprendimientos, y en muchos casos tecnológicos también vamos a hablar del tema, porque es un tema del cual vamos a aprender, no solamente los negocios, digamos, tangibles, como restaurantes, bodegas, farmacias, son los que pueden llevarse a cabo, sino hay una serie de nuevos negocios, nuevas oportunidades que están apareciendo, y de las cuales Fernando también nos va a hablar, también vamos a hablar acerca del tema, de las nuevas oportunidades que básicamente los jóvenes están tomando en cuenta para crecer, para desarrollarse y para poder generar empresas que sean perdurables en el tiempo, que sean exitosas y que finalmente lleven a buen puerto y que generen rentabilidad, generen puestos de trabajo y que finalmente hagan un Perú mucho mejor. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podríamos hablar, Fernando, básicamente acerca de cuándo identificar si una idea de negocio, y vamos por pasos, si una idea de negocio es buena o si es un poco compleja, complicada? En ese caso es muy bueno compartir tu idea con otra persona. Siempre se da el caso de que la gente, los emprendedores, tienen muchas ideas y tienen temor de compartir sus ideas con otras personas. Y lo adecuado, lo recomendable es compartirla, hablar con otras personas que te puedan entregar un feedback al respecto. Y es, sí, y digamos, esa es la forma de que uno pueda, digamos, esa inspiración inicial... Arroba, Jorge, ¿qué ayuda? ...puedas empezar a recibir feedback sobre tu idea de negocio y empezar a mejorarla. Y eso se logran en eventos, digamos, donde se reúnen muchos emprendedores que se están organizando mucho ahora en Lima. Y también en algunas ciudades como Tacna y Cusco. Claro, y eso es importante porque en realidad, para poner un negocio, mientras más información tengas, mientras más experiencia tengas, porque probablemente tú nunca has puesto un negocio, porque mucha gente dice, yo he trabajado 10 años en una empresa, tengo conocimiento suficiente como para poner un negocio acerca del rubro en el cual he trabajado, y puedo poner un negocio. Sin embargo, lo que tú dices es importante, porque es importante conocer que el tema va mucho más allá simplemente de la labor operativa que yo puedo haber estado haciendo. Si yo soy un experto, no sé, en aduanas, si soy un experto, no sé, pues en hacer páginas web, si soy un experto en hacer, no sé, en... Si soy un chef, o si soy experto en distribuir, yo he sido distribuidor de cierta zona de Lima de diversos productos farmacéuticos, por decir. Ya, cuando yo he trabajado por una distribuidora, pero cuando tú pones una empresa tienes que tener en cuenta muchos más factores, empezando porque tienes que constituir una empresa, empezando porque tienes que contratar personal posiblemente, porque tienes que saber en qué tipo de empresa vas a tener, si vas a tener una empresa en régimen general, en régimen especial, tiene que ver también con el tema de, bueno, vas a necesitar un contador, no a tiempo completo evidentemente, pero es un elemento importante. Tienes que tener una serie de factores importantes y la experiencia de otra gente, el conocer a otra gente, participar en eventos, te da esa experiencia o ese conocimiento que tú necesitas para poder finalmente tener la capacidad de desarrollarte en muchos sentidos, porque el tener un negocio es conocer y aprender a manejar un negocio, valga la redundancia, que tiene una cantidad de disciplinas diferentes porque tienes que hablar, tienes que hacer de planes de marketing, planes de finanzas, recursos humanos, operaciones, un sinfín de temas que tienes que conocer y que en realidad es parte del proceso, o sea, nadie aprendió conociendo, nadie aprendió sabiendo absolutamente todo, sino que de a pocos la gente tiene que ir aprendiendo, porque probablemente tú y yo no hemos nacido conociendo el tema, pero con información que es importante, justo lo que tú mencionas, ¿no? Interrelacionarse con otra gente es muy importante para poder tener conocimiento de tantos temas que al final son importantes para una empresa y por eso es que cuando las empresas crecen, cada complejo, cada proceso es un poco más complejo, los planes de marketing necesitas a dos o tres personas por ahí que las hagas, antes los hacías tú solo, posiblemente. Inclusive, Jorge, antes de, digamos, encerrarse en una habitación, armar todo el plan financiero de proyección de acá a cinco años y, digamos, este, ver el tema de, digamos, de formalización de la empresa y todo esto, es muy importante, digamos, la validación comercial de tu idea. Empieza haciendo cosas muy básicas. Puedes acercarte un poquito más al micrófono, me está pidiendo aquí el operador. Sí, ok. Y es importante, por ejemplo, hacer, este, probar tu idea de una forma muy rápida, que no tenga mucho costo. Por ejemplo, los creadores de Zapos, que es esta tienda online de zapatos que empezó hace más de diez años, me parece, ellos empezaron a probar su modelo en una época donde la compra por internet estaba en sus inicios. Entonces, querían probar si la gente realmente iba a comprar zapatos online y, este, hicieron una prueba, una página web muy básica donde pusieron fotos de zapatos que encontraron, imagino, en Google. Pusieron un botón de compra y esperaron a ver si es que la gente iba a comprar. Y sí hubo compras. Entonces, este, digamos, perdieron dinero en el efecto de que tuvieron que comprar un zapato a precio normal, a precio de tienda, pero validaron su idea de negocio, que sí hay gente que quiere comprar zapatos por una tienda virtual. Entonces, primer consejo, Fernando, sería, si yo tengo una idea de negocio, tratar de validarla, a ver si es que tiene acogida con el público. Perfecto. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Porque la primera lectura va por conocer más o menos qué necesita la gente. Una vez que yo encuentro una alternativa que podría solucionar alguna necesidad de los clientes, la tengo que probar. ¿No es cierto? Correcto, así es. Pruebas, pruebas muy básicas que no te tomen mucho tiempo ni mucho costo, de tal forma que tú vas aprendiendo qué es lo que quiere realmente tu cliente y tú te adaptas a eso. Una vez que ya, digamos, has descifrado a tu cliente, lánzate ya con una propuesta, digamos, que vas, de todas maneras, a ganador. Te lanzas al mercado como hay las probabilidades de tener mucho éxito, ¿no? Son 10 y 16 de la mañana, vamos a hacer una pausa aquí en Tu Negocio, Tu Marca, y vamos a recibir sus llamadas telefónicas al 212-5353 desde Lima, 0800-24802 desde Provincias. Pueden escribirme por Twitter, arroba Jorge Ayulo, arroba Capital 967, y por Facebook también, Jorge Ayulo. Estamos con Fernando Ponce, que es un conocedor del tema de las ideas de negocio, cómo saber si es viable o no. Si tienes una idea de negocio, o si tienes un negocio en marcha, inclusive quieres darle un giro, puedes llamarnos y aquí te vamos a dar los comentarios que tal vez te puedan dar algunas luces de lo que podrías hacer al respecto. Son 10 y 17 y al son del Gran Combo Puerto Rico, nos vamos a una pausa aquí en Tu Negocio, Tu Marca por Capital, donde tu business importa. Radio Capital Siguiendo el mismo estilo de Radio Capital Tu opinión Y con el respaldo de la fuerza informativa del grupo RPP, nace Capital TV El debate La opinión Y lo último de la tecnología televisiva puesta a su servicio 3, 2, 1, al aire Soy Philip Pater Soy Jesús Vélez Soy Mariela Patrius Soy Guillermo Yacosa Soy Carlos Carlin Y junto a ti somos Capital TV La televisión está cambiando Es momento de terminar con lo convencional Es el momento que tú seas el protagonista Aquí en Capital TV, tu opinión importa Encuentra Capital TV En el 3.1 Señal Abierta Digital Y en los canales de cable 15 y 515 HD De Claro TV Además En el 552 de Movistar TV Y ahora también En Chile En el canal 34 de Claro TV Me molestan los corruptos Me molestan los acosadores Me molestan los maltratadores de animales Me molestan muchísimo los patanes Y sé muy bien Que tú tampoco los soportas Carlos Carlin Tu aliado Tu amigo De lunes a viernes Acompáñame a opinar Y rajar de todo lo que te molesta Carlos Carlin Lunes a viernes a las 4 de la tarde En Capital Tu opinión importa Tu opinión importa Son las 10 y 19 de la mañana Estamos aquí en tu negocio Tu marca por Capital Y antes de continuar con el tema Estamos hablando de cómo saber si una idea de negocio es viable Vamos con Quique Montenegro Que está en las calles de Lima Que nos va a dar mucha información Quique ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Jorge Ayulo Nosotros estamos en el mercado Carlos Izaguirre En el distrito de Los Olivos En Lima Norte Y nosotros estamos continuando con esta campaña Acompañando al Instituto Nacional De calidad Que está visitando centros comerciales Mercados Incentivando a la gente Informando a la gente Lo importante que es estar A la expectativa En el momento de comprar un producto Exigir calidad Si se puede exigir calidad Conociendo mucho más Nuestros derechos como consumidores también Y nosotros vamos a conversar Con las personas que vienen A hacer sus compras A esta hora Ya cercana A la Nochebuena ¿No? Vienen a hacer sus Sus compras respectivas ¿No? La compra del pavo Panetón Para la cena ¿Cómo está caballero? Usted ha venido a hacer sus compras aquí Sale con la bolsa llena Pero hay una pregunta muy importante Que quiero hacer ¿Se preocupa por la calidad de usted? Bueno Dentro de lo que nosotros conocemos Como usuarios Consumidores Siempre estamos observando Que los productos Tengan pues Los parámetros de calidad ¿No? Ya Para que sean aptos Para su consumo Por ejemplo Los alimentos Que es muy importante ¿No? Definitivamente Dentro de los rotulados De fecha de vencimiento De fecha de fabricación Que los envases No hayan estado dispuestos A cambio El registro sanitario El registro sanitario Importantísimo ¿No? Y esos son Son instrumentos de medición Que nos ayudan Para poder ver Si estamos consumiendo Productos de calidad Perfecto Por aquí señorita ¿Qué vino a comprar usted hoy? Yo recién para el mercado ¿Ya? Para cocinar Para cocinar A ver De repente ha venido a comprar Una latita de atún Por ejemplo Si usted compra una latita de atún ¿Sabe cómo verificar Si está en buen estado? ¿Que tiene calidad? Claro Yo creo que en la fecha de vencimiento ¿No? Ahí nos estamos dando cuenta Si está apto para comer Perfecto Muchísimas gracias Entonces como consumidores Tenemos la responsabilidad De exigir calidad En la compra de nuestros productos Y es lo que hace En esta campaña Inacal El Instituto Nacional de Calidad Visitando todos los mercados Y centros comerciales De Lima Y del interior del país Pero no importa Adelante Jorge Listo Quique Muchas gracias Gracias Y bueno Vamos a hablar en un ratito más También con Walter Ramírez Que es del Inacal Es jefe de estudios económicos Del Inacal Y vamos a hablar con él Acerca de La calidad En relación con la competitividad ¿No? Ese es el tema Que tocaremos en unos minutos más Aquí en Tu Negocio Y Tu Marca por Capital Y hoy que es 19 de diciembre Quiero saludar a mi papá Que es su cumpleaños Él ahorita está Enseñando A mi papá A quien le tiene muchísimo cariño Listo Seguimos aquí en Tu Negocio Tu Marca 10 y 22 De la mañana Estamos con Fernando Ponce Coordinador de Startup UPC De Startup UPC Vamos Estamos hablando De una idea de negocio Y cómo saber Si es viable o no Los teléfonos son 212-5353 de Lima 0800-24802 de Provincia Fernando Tenemos una primera llamada Telefónica Dale, dale Aló, buenos días Aló, buenos días ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Por favor Aló, Franklin De San Juan de Berganche Franklin Te escuchamos ¿Tú tienes algún negocio? ¿Alguna idea? Sí, no Tengo un negocio Que recién lo he puesto Hace un mes Ajá Soy invidente He puesto un centro De edad de física Y masatas relajantes Ajá Y esto es bueno Pues este Aquí, bueno Como se dice A pie de cañón Dándole duro Ya que tú sabes Que los primeros meses Es complicado Es bueno Mentalizarse En que Es un poco difícil Si tú eres Y crees En un empresario Cada uno Tiene que aprender A soportar A veces Los momentos difíciles Que se tienen Porque no todo es ganancia Claro Y esa es una de las cosas Fundamentales Que uno Es que primero Uno tiene que Mentrecharse En que el negocio Va a crecer Sí Pero no es de la noche Es lento Y seguro Así es Franklin Te quería preguntar ¿Tú hace cuánto Tienes el negocio? Mira yo lo tengo Hace un mes Anteriormente Yo trabajaba En ferias Para otras personas Entonces fui juntando dinero Hice un capital Y bueno Me compré Como lo que son Tres camillas Un frío bar Un microondas Compresas calientes Compresas frías Un tarrojo Y todos los equipos Que necesita Para poner un centro Con el capital Alquilé local Y estoy Bueno A una cuadra de mi casa Estoy frente a un mercado Donde pasa gente Y nada O sea Volanteando Y con el finance Que tengo Que es Bueno Que está mi nombre Y estoy empezando A invitar a mis amigos A que vean El fanpage Y nada Y estoy dando precios Bueno Razonables Como para la economía Que es lo primero Que uno no quiere poner ¿No? Es el precio De acuerdo A las No a la zona Sino a la economía De la persona Más que todo ¿No? Claro Tienes que tener una lectura De saber O sea Primero Quienes son tus clientes ¿No? De donde van ¿Tú tienes identificado Eso Franklin? ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Tienes identificado Quienes son tus clientes Si vienen básicamente Por un factor geográfico Gente que vive por tu casa O por el local A ver O son clientes Que ya tenías de antes No Uno que son clientes Que he tenido Que hago particulares Y ahora vienen al local Y ahora tengo gente Que es de aquí Del barrio Que me conoce Y bueno Siempre trato Desde el teléfono Un hombre Tiene un Facebook Y se le mandan Las invitaciones ¿No? Para que vean Las promociones Y las propagandas Que uno trata de hacer Para que pueda crecer El negocio Sobre todo Buen trato Y la higiene Que es lo fundamental Ya que uno trabaja Con el cuerpo Y con contacto Con las personas Claro Es interesante Gracias por la llamada Franklin Es interesante Fernando Porque él no trata Simplemente No realiza Solo una transacción Económica Sino que trata De establecer Una relación Con la gente ¿No es cierto? Correcto Eso es muy bueno La experiencia Que le va a brindar Al usuario Pero yo sí le recomendaría Que trate De acotar más En el segmento De cliente Que él quiere Llegar Y para eso Le podría ayudar También las publicaciones En Facebook ¿No? Que él detecte A qué Digamos Qué rango de edades Este Serían sus clientes Y poder hacer anuncios O sea Que segmente Un poco más Correcto Que segmente Y que siga ofreciendo El mismo El tipo de servicio Que brinda Con la calidad Que él tiene Y así Poco a poco Va a ir creciendo ¿No? Perfecto Tenemos otra llamada Telefónica Aló Muy buenos días Aló ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bueno Mi nombre es Elian Jiménez A ver ¿No te escuché? ¿Gelen? Elian Elian Sí Elian Quería Quería consultarles Yo tengo una empresa De peluches Y globos Funciona más que nada Virtualmente Empieza vendiendo Por Mercado Libre Por Facebook Ahora tengo Un pequeño espacio Dentro de un De otro negocio Pero quiero Estoy pensando en la idea De ampliarlo Y hacer eventos Porque Una vez Una cliente Nos pidió Bastantes peluches Bastantes globos Porque quería hacer un evento Y nos preguntó Si nosotros también Hacíamos ese tipo De servicios Entonces Estábamos pensando De repente En ampliarlo Porque además Yo estoy a punto De terminar una carrera De comunicación audiovisual Que podría servirme Para lo que es filmaciones De los eventos Pero no sé Cómo hacer ese negocio Quería preguntarles Más o menos Cuáles son sus consejos Que me darían Lo primero Elian Antes de dejarte con Fernando ¿Tienes una marca? Sí Nos llamamos Consentimientos Nos pueden encontrar En Facebook Consentimientos Ya Porque eso es importante O sea Es importante Porque la gente Mientras más claro Tenga Qué te dedicas Y con tu marca Clara Que es pronunciable Fácil de ser recordable Y fácil de ser recomendada Es muy probable Que la gente Que tu negocio Vaya creciendo Porque hay muy buenos negocios Que tienen nombres Impronunciables En idiomas En los cuales No conoce La mayoría de la gente Y pierdes Una gran posibilidad De que la gente Te recomiende A veces hasta por vergüenza Uy no me acuerdo Cómo se llama esa empresa Pero me acuerdo Que él no tenía un nombre En alemán O en inglés Y si la mayoría De la gente No Del segmento Del cual son tus clientes No domina El idioma El lenguaje Las palabras Que tú estás Teniendo Que tiene tu marca Es un poco complicado ¿Qué le podríamos recomendar A Eliam? A ver Varias recomendaciones A ver Uno Si necesitas Digamos Talleres Para tu empresa Y poder contactar También Futuros clientes En COFIDE Ellos tienen Todas las semanas 7 talleres Sobre todo En las tardes Sería un buen punto Para que vayas Investigando Dos Y a tener una presencia Online Un sitio web Un .com .pe Que le permita Digamos Llegar a mucha más gente Y debido a que ella Está pensando Incluir también Nuevos estudios Que es de comunicación Audiovisual Yo creo que podría Incluso Generar una propuesta Altamente personalizada Que le podría brindar Muchos Muchos Este Muchos clientes Yo creo que Está por el buen camino Conoce a sus clientes Está recibiendo feedback De sus clientes Y con eso puede generar Un buen negocio Y podría inclusive Tal vez crearse Instagram Y más o menos Las decoraciones Los peluches Los globos Mostrarlos por ahí también Correcto O por YouTube Tal vez crear su canal Y mostrar No sé Tal vez en cámara lenta Cómo se hacen las cosas Cámara rápida Algo diferente Que podría jalar Los ojos de la gente Y podría finalmente Pues este Y en Instagram Te puedes crear Con 15 segundos Entonces pueden Los clientes Pueden saber En 15 segundos Qué es lo que van a recibir Reya Entonces Es otra plataforma Que pueden utilizar Definitivamente Así es Son 10 y 29 de la mañana Estamos aquí En tu negocio Y tu marca Los números son 212-5353 de Lima 0800-24802 Desde provincias Arroba Jorge Ayulo Arroba Capital 967 Y Jorge Ayulo Por Facebook Para comunicarse con nosotros Me preguntan acá Por ejemplo Por Twitter Me preguntan ¿Para qué sirve un blog? ¿Cuál es la diferencia De un blog Con una página de Facebook? Me pregunto Un blog es netamente Tus opiniones Informativo Informativo Sirve para eso Para digamos Te puedes desplayar De todos tus conocimientos Con tus usuarios En cambio A un Facebook Hay mayor interacción Hay mayor comunicación Entonces si alguien Te hace una pregunta Tú estás en el deber De responderle en el momento Ya sea buena o mala Entonces Y esa comunicación Tiene que ser fluida Claro Entonces Pero se puede conseguir Clientes por un blog Yo creo que es mucho más Factible por Facebook ¿No es cierto? Por Facebook Por Facebook Lo que más personalizado ¿Y le serviría en todo caso A algún emprendedor A algún empresario Tener un blog? Yo me imagino Que para gente Que quiere No sé Vender Se me ocurre A ver Tú me dirás Si estoy en lo correcto O no Si yo tengo una ferretería Por ejemplo Y quiero explicarle a la gente Cómo se deben colgar No sé Cómo se deben Colocar los tubos Que yo coloco Para En las paredes Tal vez un blog Pueda ser interesante Sí Puede servir Como un manual De ayuda ¿No? Para la gente Este Sí 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 Sirve para eso Perfecto Son 10 y 31 Vamos a hacer una pausa Aquí en tu negocio Tu marca Estamos en Capital Hablando acerca de Cómo identificar Una idea de negocio Viable Cómo saber si va a funcionar O si puede funcionar O si no puede funcionar Estamos con Fernando Ponce Coordinador de Start UPC Vamos a una pausa Y seguimos aquí En tu negocio Tu marca Y seguimos escuchando Al magnífico grupo Puerto Riqueño El Gran Combo Tecnología Lo último en videojuegos Medios sociales Y tendencias en la web Soy Tatiana Alemán Y yo Fiorella Vivar Y juntas te presentamos Acceso Digital Con Tatiana Alemán Y Fiorella Vivar Lunes a viernes Dos de la tarde Capital TV Tu opinión importa Capital TV ¿Cansado de patear latas? Aquí en el Centro de Empleo Trabajo CI Se busca cinco técnicos En electrotecnia industrial Con estudios en esa materia Y un año de experiencia Encuentra trabajo formal En el Centro de Empleo Del Ministerio de Trabajo Y promoción del empleo Veintinueve locales A nivel nacional Además Te brindan asesoría Capacitación Y certificación gratuita Más información en www.empleosperu.gov.pe Ministerio de Trabajo Y promoción del empleo Perú Progreso para todos Por lo que fue Él ya está aquí Muy buenos días Adelante con su opinión Guido Lombardi La voz inconfundible Y autorizada Llegó a Capital Te espero de lunes a viernes A las 10 de la mañana Dos horas En las que el invitado Más importante Eres tú Guido Lombardi De lunes a viernes A las 10 de la mañana En Capital Tu opinión importa Tenemos más canales Para que opinemos todos Encuéntranos en el 3.1 De señal abierta digital Enciende el debate En los canales 15 Y 515 HD De Claro TV Y en el 552 De Movistar TV Capital TV Tu opinión importa A esta dupla No se le escapa nada La información fresca Y audaz Como tú la prefieres Juntos Hacemos valer tu opinión Opina junto a Jesús Vélez Y Mariela Patriú De lunes a viernes A las 7 de la noche En Capital Tu opinión importa Tenemos más canales Para que opinemos todos Encuéntranos en el 3.1 De señal abierta digital Enciende el debate En los canales 15 Y 515 HD De Claro TV Y en el 552 De Movistar TV Capital TV Tu opinión importa Y ahora también En Chile En el canal 34 De Claro TV 6 de la mañana con 33 Levántese con Radio Capital Philip Bates Te dice las cosas Como son Escúchalo y debate con él Porque En este ring Las opiniones Se sacan el ancho Philip Bates De lunes a viernes A las 6 de la mañana En Capital Tu opinión Me recontra importa Navidad es para compartir amor Alegría y amistad Y tú nos regalas Y tú nos regalas lo mejor de ti Dándonos tu opinión Feliz Navidad Te desea Capital En cada momento contamos una historia de amor que puede ser la tuya Vives en cada canción la emoción del primer encuentro Y esa sensación Y esa sensación de que no existe nadie más que el amor de tu vida Radio Corazón Número 1 Embaladas y bachatas Ahora tu opinión Carolinas y fuentes Lunes a viernes Tres de la tarde Capital TV Tu opinión importa Siguiendo el mismo estilo de Radio Capital Y con el respaldo de la fuerza informativa del grupo RPP Nace Capital TV El debate La opinión Y lo último de la tecnología televisiva puesta a su servicio Tres, dos, uno Al aire Soy Philip Bates Soy Jesús Vélez Soy Mariela Patrius Soy Guillermo Yacosa Soy Carlos Carlin Y junto a ti somos Capital TV La televisión está cambiando Es momento de terminar con lo convencional Es el momento que tú seas el protagonista Aquí en Capital TV Tu opinión importa Encuentra Capital TV En el 3.1 de Señal Abierta Digital Y en los canales de cable 15 y 515 HD De Claro TV Y ahora también En el 552 de Movistar TV 10 y 37 de la mañana Seguimos aquí en Tu Negocio, Tu Marca Estamos hablando acerca de ideas de negocio viables Estamos con Fernando Ponce Coordinador de Start UPC Él conoce acerca del tema Y también conoce un tema Muy interesante Que nos sirve para ilustrarnos A la mayoría de nosotros Que no conocemos mucho El tema de negocios tecnológicos Pero ¿Cuáles son algunos negocios Que tú nos podrías decir Son los que están dando la hora Por decirlo de alguna manera? A ver, ahorita, bueno E-commerce, que es lo más conocido Y el gobierno ahorita A través del programa de Estar a Perú Está buscando proyectos Que digamos tengan ya Un grado de tecnología más avanzada Por ejemplo, que se pueda aplicar en agronomía Que faltan todavía proyectos en agronomía Por ejemplo, la circunstancia De lo del fenómeno de los niños Hubiese sido un buen escenario Como para colocar proyectos Que estén enfocados en agronomía Y que puedan, digamos, mejorar las condiciones ¿Puedes darnos un ejemplo? Por ejemplo, colocación de sensores En los cultivos Que puedan medir las variables del suelo Y que, digamos, los ingenieros agrónomos Puedan recibir esa data Y poder ejecutar, tomar acciones Eso sería una forma Faltan todavía proyectos de esa índole Y proyectos también Por ejemplo, que puedan ser utilizados En temas de salud En la base de la pirámide, por ejemplo En la cubadora, por ejemplo Estuvimos ayudando a un grupo De dos ingenieras electrónicas Ellas hicieron un dispositivo Por ejemplo, para mensajería A través de guiños Y esto era para pacientes Que son parapléjicos Que se puedan comunicar con su doctor Con sus familiares A través de una plataforma de mensajería Que todo el mundo utiliza Claro, 212-5353 Desde Lima 0800-24802 Desde provincias Son los números de aquí Capital Radio Capital Capital TV Y Capital.com.pe Que estamos por la web También nos pueden ver De cualquier parte del mundo Arroba Jorge Ayulo Arroba Capital 967 Y Jorge Ayulo por Facebook También para hacer las llamadas telefónicas El tema es interesante Y digamos ¿Cómo puedo saber Acerca de dónde puedo informar Acerca de los negocios tecnológicos O si quiero saber más del tema Porque digamos Si yo puedo pensar Como mucha gente Que dice restaurantes Hay muchos Sí Peluquerías hay muchas Ferreterías hay muchas Farmacias hay muchas Y es difícil competir Con tantos competidores Valga la redundancia ¿Qué debo hacer Para dar una mirada Al rubro tecnológico? Es complejo ¿No? Vamos a responder después De la llamada telefónica Aló, muy buenos días Aló, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Fernando De Bevisador Fernando Te escuchamos Bueno, aquí Se ver a mi compañero De Startup Perú Ah Nosotros también Participamos Y el año pasado Pudimos ganar Con la red social Uconecta Ajá Y me parece genial Que Que Este 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 De Panamá Ajá Fernando Es tu compañero Fernando A ver Ok ¿Tu apellido ¿Cuál era Fernando? Paredes Paredes Fernando Paredes Y hablaba acerca de Tú eres de Vía El Salvador Y este No Soy cusqueño Pero vivo en Vía El Salvador Tú eres cusqueño Y vives en Vía El Salvador ¿Cuál es la experiencia O la diferencia Por ejemplo Entre los emprendimientos Entre los startups Acá en Lima Y en el Cusco Por ejemplo En temas de No sé En temas de rubros A los cuales la gente En los cuales la gente invierte Mira En este En Cusco Creo que todavía no hay un caso Pero Te puedo decir de Arequipa Que nosotros Postulamos Con una Universidad de Arequipa La De San Pablo La USA Y este Los emprendimientos Están de acuerdo A lo que el mercado tiene O sea Por ejemplo En Arequipa Es más Es más industria Hay bastantes Bastantes Estudiantes Entonces Hay que ver La realidad Y ahí surgen las oportunidades Justamente Hemos aprovechado Lo que falta hacer Aprovechamos Los problemas La crisis que pueda haber Y lo convertimos En una oportunidad Perfecto Perfecto Fernando Ese es el tema Esa es la forma de actuar Identificar Cuáles son los problemas Que tiene tu región Tu población Y este Y darle una solución a eso Encontrar soluciones Y validarla Validarla con ellos Y una vez que la validas Este Ya la puedes poner en marcha Y para eso La Universidad de San Pablo Tiene una incubadora Entonces Ahí podrían Digamos Apoyarse Así es Tenemos otra llamada telefónica Aló Muy buenos días Hola Buenos días Ahorita tenemos La otra La siguiente llamada telefónica Aló Buenos días Aló Buenos días Capical Sí Sí ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Lourdes Mire Le comentaba Tengo un Mi familia tiene un negocio En provincia Ajá Que es dedicada Al rubro de la lana De ovino Todos los productos Todos los productos Que son derivados Que son fresadas Chompas No es muy visto aquí En este negocio En Lima Pero más de 100 provincias En lugares donde hace frío Creamos la página web Incluso el Facebook Y hemos tenido más contactos En otros países Como Argentina España Y tiene información Y la verdad que Nos hace dificultoso Llevar los productos hasta allá Y quisiéramos Expandirnos más En lo que es En Lima Perú En la zona De la sierra Donde es más valorado Pues este producto ¿No? Y llegar a otros tipos De clientes ¿Cómo podríamos hacer? A ver Perfecto Es un tema interesante Porque es un negocio Estacional Básicamente Dependiendo de la región Ahorita en verano Las ventas van a ser muy pocas Por ejemplo En toda la región de la costa Pero en la sierra Hace frío Entonces ahí podrían Aprovecharse Y es estacional ¿Qué le podríamos decir A Lourdes? Has dicho una palabra clave Estacional Entonces ella Lourdes tendría que identificar En qué otros países Digamos Están en invierno Cuando acá estamos en verano Y ella pueda exportar Pueda vender sus productos allá Y que su sitio web Tenga bueno Contactos en inglés ¿No? Una versión en inglés De tal forma que pueda llegar A estos clientes Tendría que armar Ahí un plan De marketing Para que justamente Pueda detectar En qué países Ella podría llegar Y eso lo puede hacer Muy fácil Con unos Con unos Este Con unos Esto Facebook ads ¿No? Identifica Le dice Ok Ahorita quiero ir A Nueva Zelandia Quiero ir A Suecia Y ahí empieza A ver Cómo puede llegar A esos clientes Así es Y por ejemplo Lourdes Antes de ir con la siguiente Llamada telefónica Para comentarte Tú puedes buscar Por internet De qué manera No está O sea Es un proceso Eso No es fácil Hacerlo La primera vez Pero Si tú tienes Un Producto De muy buena calidad O sea Vas a enviar Muestras Al extranjero Primero Y luego A esas empresas Que te han pedido Las muestras Si les gusta La muestra Te van a hacer Pedidos grandes Y si les gusta Tanto Ellos te van a hacer Pedidos Y van a pagar Todo lo que tú quieras Que te paguen El tema de aduanas El tema de envío Todo Porque el producto Es bueno Y eso es importante Tener en cuenta El mercado internacional El mercado es el mundo El mercado no es solamente Una región O tu país El mercado es el mundo Hay que cambiar Un poco los paradigmas Una última llamada telefónica Aló Buenos días Una última llamada Está Roberto ¿Tenemos la llamada telefónica? Aló Muy buenos días Aló Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Gabriela ¿Gabriela? ¿De dónde? Está Juan de Brigantia Te escuchamos Gabriela Bueno Mi consulta era Porque yo a futuro Quiero hacer un negocio De vestidos internos Entonces quisiera saber Si sería un negocio viable Acá hay gente que no Tiene para un terno completo O un vestido nuevo Entonces optan por alquiler Y yo todavía no tengo Mucho conocimiento de eso Y entonces Usted sabe que siempre hay Compromisos durante todo el año Y a veces optan por eso Por el alquiler Y quisiera saber Eso sobre todo A ver, perfecto Te voy a responder aquí Haz una prueba en Facebook Así como había comentado Al inicio Lo de la venta de zapatos Haz una prueba muy básica En Facebook Menciona que Tienes una tienda De alquiler eternos Ahora que estamos en periodo De graduaciones Fiestas y todo Entonces Hace esa pequeña prueba Y ve Cuántos clientes te llaman Y en función a eso Empieza a distribuir Los ternos que puedas tener A la mano A tu disposición Y ahí podrías empezar A ver De qué distrito se llaman Cuáles son las tallas Que más utilizan Entonces ya con eso Puedes armar también Ahí tu Tu presupuesto Y también tu Número de De unidades ¿No? De ternos que puedas tener Perfecto Son las 10 y 46 de la mañana Muchas gracias Fernando por haber venido Fernando Ponce Coordinador de Start UPC Hemos hablado acerca De los negocios Ideas de negocio viables Y vamos a hablar ahora Después de la pausa Con Walter Ramírez De Linacal Jefe de Estudios Económicos De Linacal Acerca de Si producir y exigir calidad Fomenta la competitividad De nuestras empresas Recuerden que los números Son 212-5353-5353 De Lima 0824-802 Una pausa Y nos vamos Vamos a una pausa Y venimos Seguimos al Son de El Gran Combo de Puerto Rico Radio Capital Clásicos de mi vida Un clásico Es cantar mientras manejas Clásico es empezar De lunes Y abandonarla Clásico es tomarse Fotos en un concierto Y todos los clásicos Del Rock and Pop La Cure Soda Stereo Michael Jackson Y más Los encuentras en Oxígeno 121 Clásicos del Rock and Pop Venimos del país De todos los colores Llevamos tu opinión A todos los sectores Esta es tu radio Radio Capital Lo que nos importa Que nos parezca opinar Estamos de todos lados Somos como tú Somos de todos lados De todo el Perú Somos la voz que expresa Lo que siente Del Perú Todas las voces presentes Radio Capital Radio Capital Lo que nos importa Que nos parezca opinar Radio Capital Tu opinión importa Tips de tecnología Lo último en videojuegos Medios sociales Y tendencias en la web Soy Tatiana Alemán Y yo Fiorella Vivar Y juntas te presentamos Acceso Digital Con Tatiana Alemán Y Fiorella Vivar Lunes a viernes Dos de la tarde Capital TV Tu opinión importa El ya está aquí Muy buenos días Adelante con su opinión Guido Lombardi La voz inconfundible Y autorizada Llegó a Capital Te espero de lunes a viernes A las 10 de la mañana Dos horas En las que el invitado Más importante Eres tú Guido Lombardi De lunes a viernes A las 10 de la mañana En Capital Tu opinión importa Tenemos más canales Para que opinemos todos Encuéntranos en el 3.1 De señal abierta digital Enciende el debate En los canales 15 Y 515 HD De Claro TV Y en el 552 De Movistar TV Capital TV Tu opinión importa A esta dupla No se le escapa nada La información fresca Y audaz Como tú la prefieres Juntos Hacemos valer tu opinión Opina junto a Jesús Vélez Y Mariela Patriú De lunes a viernes A las 7 de la noche En Capital Tu opinión importa Tenemos más canales Para que opinemos todos Encuéntranos en el 3.1 De señal abierta digital Enciende el debate En los canales 15 Y 515 HD De Claro TV Y en el 552 De Movistar TV Capital TV Tu opinión importa Y ahora también En Chile En el canal 34 De Claro TV 10 y 50 de la mañana Que buena canción Estamos en tu negocio Y tu marca Y si el año pasado Tuvimos problemas Quizás este año Tengamos más Pero hay que superar Hay que superar Todos los problemas Hay que ser competitivo Generando calidad Produciendo de la mejor manera Y precisamente Vamos a hablar De este tema Con Walter Ramírez Jefe de Estudios Económicos Del INACAL Producir y exigir calidad Fomenta la competitividad Es un tema muy interesante ¿Qué tal? ¿Cómo está Walter? Buenos días ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué podríamos decir Acerca de este tema? ¿Cuáles son los factores Que tienen que ver Con la competitividad? La producción Y la calidad Básicamente La calidad Es uno de los factores Pero eso tiene que ir ligado A una innovación tecnológica Que va a llevar A una mejora De la productividad Lo importante Es que las empresas Las MIPES En general Sean conscientes Que implementar Sistemas de gestión De calidad Son tan importantes Que les va a permitir Diferenciarse De la competencia Tener productos De mejor calidad Y que sea reconocido Por el consumidor ¿No? Y la palabra clave Es sistema Porque una persona Puede decir Ya yo Es que si en un sistema Un proceso En un área de producción Si es que Yo que soy Un eslabón De la cadena O un parte del proceso Yo de calidad Pero el resto no En realidad El producto final No va a tener La calidad Que yo deseo Tú has tocado Un punto importante Que tiene que ver Justamente Con el tema De la cadena Y tiene que ver Con programas De desarrollo De proveedores Porque desde el insumo Mismo que se adquiere Hasta todo el proceso De producción Y tener el producto final Todos los productos Tienen que ser de calidad Y ese es el gran reto Que tiene el INACAL De fomentar Y difundir La sensibilización A los empresarios De la importancia De que todo este proceso Sea trabajado De manera Competitiva Y con calidad ¿Por qué te digo esto? Porque actualmente En el Perú Menos del 10% De las empresas Tiene sistema De gestión de calidad O sea Estamos en la cola Si nos comparamos Con Colombia Con Chile Con otros países Y este es el reto Que tiene el INACAL Adscrito al Ministerio De Producción En la lógica De que Sea una posibilidad De tener una mayor Diversificación productiva Y que el país Pueda tener Digamos nuevos mercados Y los empresarios Nuevas oportunidades Para su acceso a ellos Y acá me preguntan Por Twitter Por ejemplo Que quieren una descripción Básica Del significado De productividad Que lo acabas de mencionar Al vuelta ¿Qué es productividad? Me preguntan Básicamente Tiene que ver Con que los recursos humanos Pueden producir Más productos Con la misma cantidad De insumos Y eso ¿Cómo se hace? Con mejora De procesos productivos Con la incorporación De alguna innovación Tecnológica Con la capacitación Del personal Que es un reto Importante Y que a veces Muchas empresas No ven esto Como una inversión Sino ven como un gasto Y más bien Ponen trabas Algunos trabajadores Que quieren capacitarse Yo creo que eso Es un reto importante Para mejorar los procesos Y hay que tener en cuenta También los términos De eficiencia y eficacia ¿No? Efectivamente Son muy Y efectividad también Que efectivamente Acabas de mencionar Sí Justamente Estos son temas importantes Eficiencia Más eficacia Te da la efectividad Es decir Poder tener el resultado Con el uso mínimo De recursos Pero sin sacrificios backs Na De